Dentro del género de los shooters, hemos visto cientos de títulos ir y venir a lo largo de los años, y al ser un terreno que cuenta con varios juegos de renombre, para las compañías se ha vuelto más difícil con el paso del tiempo ofrecer algo que logre capturar la atención de los jugadores sin volverse un intento más del montón. Para evitar caer en este último escenario, los estudios se han visto en la necesidad de aumentar sus esfuerzos para traer al mercado juegos que realmente se queden grabados en la memoria de los jugadores y que los inviten a regresar una y otra vez. Durante la séptima generación de consolas, muchos de estos juegos llegaron a PlayStation 3 y Xbox 360, desde ideas que te proponían jugar con el tiempo como en Singularity o Time Shift, o con las físicas con juegos como Inversion. Sin embargo, muchos de estos títulos, a pesar de conseguir toda una clase de comentarios, no lograron convertirse en un éxito y rebasar la barrera del tiempo. Para Electronic Arts, la respuesta en ese momento fue Army of Two, un shooter de tercera persona cooperativo que, a diferencia de otros juegos del género que ya implementaban esta opción, fue construido como un título cuya base sería el trabajo en equipo para poder avanzar a lo largo de sus niveles. A pesar de que, en su momento, gracias a su refrescante propuesta logró llamar la atención de muchos jugadores, llegó un momento en que la dupla de Salem y Ríos desapareció. Y es por ello que el día de hoy veremos qué diablos pasó con Army of Two. Hey, ¿qué tal, legión? Yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos. Bienvenidos. Inaugurado en 2004, EA Montreal es un equipo que desde sus inicios se dio a conocer gracias al desarrollo de juegos pertenecientes al portafolio deportivo de EA. Desde juegos de la serie SSX hasta un título de la NHL, los resultados que el equipo brindó en su momento fueron notables y esto los llevó a formar parte de la iniciativa de EA por traer nuevas ideas a la mesa. Fue así como en 2007 el equipo canadiense sacó al mercado Boogie, un juego musical para PlayStation 2, Wii y Nintendo 10, que por desgracia no logró atrapar la atención del público y de la crítica. A pesar de ello, el cambio de naturaleza no detuvo al equipo y fue así como dieron un nuevo salto, en esta ocasión al competido género de los shooters. Para EA Montreal, el objetivo era claro, entregar un juego exclusivo de la siguiente generación de consolas que estuviera a la altura de los estándares esperados. Así nació Army of Two, juego que, desde su anuncio en 2007, elevó las expectativas hasta las nubes, pues de acuerdo con sus creadores, el título buscaría reinventar el modo de juego cooperativo y desde un inicio, EA tenía la intención de que este nuevo proyecto ganara la misma popularidad de otras series del equipo como Medal of Honor. Esta emoción fue algo que se elevó con cada presentación de Army of Two que tuvo durante los eventos previos a su lanzamiento, con algunos teniendo la oportunidad de acceder a versiones anticipadas del juego donde quedaban impresionados ante el poder que desplegaba, además de resaltar el apartado por el que el título buscaba brillar, su modo cooperativo. Muchos describían la experiencia de jugar en solitario con lo que EA solía llamar como una inteligencia artificial compañera. Para los testigos de los avances, el resultado era interesante pues la demostración mostraba una inteligencia artificial competente que era capaz de ayudar a nuestro personaje en todo momento, y esto era algo que facilitaba la creación de estrategias. Sin embargo, muchos también notaron que la inteligencia artificial era reaccionaria, al grado de llegar a ser inefectiva a momentos, ignorando algunas de nuestras órdenes. Pero a pesar de todo esto, la capacidad de nuestro compañero era competente. En el lapso de su aparición, EA Montreal tuvo la oportunidad de mejorar algunos cuantos apartados del juego, principalmente volviendo el lazo entre Salem y Ríos como algo más importante para la mecánica de juego, además de involucrar algunos aspectos más creativos que volvían a la experiencia como algo innovador. Este periodo también ayudó al equipo de Montreal a crear un mejor armamento para el título, con un arsenal diverso, además de permitirles simplificar las mecánicas de juego, y con esto, una serie de desafíos se presentaron para el estudio, y más para aquellos encargados de desarrollar la inteligencia artificial de nuestro compañero, quienes tuvieron la tarea de dar vida a un sistema que no requiriera de estarnos cuidando todo el tiempo y pudiera ejecutar todas las funciones del jugador. Estas propuestas trajeron consigo una serie de cambios al juego, desde el diseño de niveles hasta la adición de nuevas habilidades para el jugador, y en esencia, todo esto hizo parecer a los controles como algo sencillo de usar, lo que facilitaba el acercamiento de jugadores tanto novatos o expertos del género. Experiencia que también se vio enriquecida por el body system, en el cual los jugadores podían ejecutar una serie de acciones par a par, o curar a nuestro compañero caído en combate, mientras que lo llevábamos a un sitio seguro en medio de la acción. Un punto importante para el desarrollo de Army of Two fue el contexto bajo el que fue concebido. La guerra de Irak aún transcurría en ese momento y la moral de muchas compañías militares privadas estaba siendo cuestionada. Este escenario sirvió como eje de partida para la historia del mismo. Es 1993 y seguimos a dos guardias militares, Elliot Salem y Tyson Rios, a quienes se les asigna la misión de trabajar con Philip Clyde, un contratista militar de la Corporación de Seguridad y Estrategia, o la SSC por sus siglas en inglés, una compañía militar privada que servía como reflejo de Blackwater, lo cual recibió notoriedad en 2007 por la masacre de la plaza Nisour en Bagdad. De acuerdo a Matt Turner, coordinador de la producción del juego, en un inicio Electronic Arts prefería por optar llevar el juego a un escenario más explorado como la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, lo volátil que era la condición por la que el mundo pasaba fue más atractiva para Montreal, ya que las historias que aparecían en los encabezados podían interesar más a los jugadores. A pesar de que esto en papel podía llegar a sonar como algo controversial, EA Montreal no perdió de vista el objetivo y ese era crear un juego que ofreciera una experiencia divertida sin dejar de lado el conflicto moral que toda la situación derivaba. Originalmente Army of Two estaba pensado para llegar en 2007, pero tras algunas situaciones en el desarrollo del juego, EA decidió extender el plazo, permitiendo así al equipo de Montreal lanzar el juego en 2008, lo que dejó al estudio el espacio necesario para mejorar algunos apartados del mismo y hacer aún mejor el apartado cooperativo. Al final, cuando Army of Two llegó en 2008, se encontró con una respuesta mixta, con críticos hablando bien del apartado gráfico, además de las opciones de personalización, mientras que el modo cooperativo, el cual era la estrella del juego, no terminó por convencer del todo, ya que muchas de las quejas radicaban en que la inteligencia artificial de nuestro compañero no era del todo brillante como se prometió en un inicio, efecto que fue encontrado en la inteligencia artificial de los enemigos, la cual estaba siendo descrita como incompetente, causando que el juego no fuera tan desafiante. Pero estos comentarios no detuvieron a la sensación que el juego dejó tanto en críticos como en los fans. Army of Two representaba una bocanada de aire fresco para todos, el cual encontraba un lugar perfecto dentro del competido mercado de los shooters, y aunque la campaña también dejaba que desear por su poca jugabilidad y otros aspectos que no terminaban de encantar, el factor diversión bastó para que la nueva propuesta de Montreal encontrara el público que estaba buscando. Para Army of Two, las ventas alcanzaron lo suficiente para propiciar el desarrollo de una secuela. Después de todo, el primer juego había cumplido con lo que EA esperaba en un inicio, alcanzar el éxito de franquicias como Medal of Honor. Para Montreal, tras el lanzamiento de Army of Two, tuvieron la oportunidad de desarrollar cuatro juegos que llegaron a Wii durante 2008 y 2009, todos pertenecientes a franquicias ya existentes. Boogie Superstar, secuela de su juego de ritmo de 2007, el cual a diferencia del título previo se enfocaba solo en el canto y dejaba de lado el soporte del Wii Board. Skated, spin-off de la franquicia de patinetas de EA, Sport Hero, cuya intención era llevar la experiencia de PC a Wii a través de un spin-off, y finalmente Need for Speed Nitro. Para EA Montreal, la respuesta de Army of Two fue algo que tomaron en consideración al momento de la planeación del desarrollo de la secuela. Toda retroalimentación fue considerada y estos aspectos sirvieron para moldear lo que estaba en preparación para la siguiente aventura de Salem y Ríos, Army of Two, The 40th Day. En palabras de Alain Tascan, director de EA Montreal, hicimos algo un poco único. Teníamos una gran promesa, decepcionamos a algunas personas con la entrega, pero al mismo tiempo, mucha gente disfrutó con el juego, y todavía hoy lo compran masivamente y juegan de diferentes maneras. Mucha gente va y juega el título durante 10 minutos, media hora, una hora, dos horas. Para ser sinceros, escuchamos mucho a la prensa y entendemos que hubo algunas desviaciones, y también escuchamos mucho a los jugadores. El desarrollo comenzó después del lanzamiento del primer juego. EA ya contemplaba el siguiente título de la serie junto a otros nombres como Dead Space, y el propósito era expandir y mejorar todo lo que se había construido con la entrega previa. EA Montreal tenía como misión principal mejorar la inteligencia artificial. Muchos de los comentarios habían encontrado a la experiencia cooperativa como algo que formaba más parte de un guión y no como algo que era un añadido genuino. Y para dejar esa sensación de lado, EA Montreal optó por deshacerse de algunos recursos en el camino. Estos cambios representaban una evolución significativa para la serie. El co-op Playbook fue como se le conoció a este nuevo modo, en el que los jugadores utilizaban movimientos cooperativos en cualquier momento. Para ello, hay un análisis previo de nuestros enemigos, con la intención de crear una estrategia definitiva para enfrentarlos. A esto se le sumaba el uso del agro como mecánica para enfrentarse tácticamente a nuestros enemigos en medio del combate. El reconocimiento del entorno y de los enemigos también fue algo que ofreció una mayor oportunidad para hacer las cosas diferentes en esta nueva entrega. Un campo de batalla más activo, y con más situaciones ocurriendo al momento fue resultado de toda esta planeación, y las reacciones de los enemigos fueron algo que mejoraron dentro de todo el proceso. Además, el sistema de moralidad fue algo en lo que se trabajó e hizo que la experiencia de Army of Two The Fortieth Day fuera más auténtica y sumado a la consideración en cuanto a la rejugabilidad, hizo que el juego prometiera ser más completo. La historia de The Fortieth Day sitúa Salem y Ríos en medio de Shanghai, China, cuando un desastre de proporciones épicas golpea la ciudad. Aunque están en el lugar equivocado en el momento equivocado, son los hombres adecuados para reaccionar ante este caos. Mientras se abren paso a través de los distritos en ruinas de la ciudad, descubren que se están orquestando más y más catástrofes para devastar Shanghai pieza por pieza. De Salem y Ríos, depende descubrir el secreto del día 40 y sobrevivir al caos. EA Montreal describía el escenario como uno lleno de más vida, con un mayor nivel de destrucción y más cosas ocurriendo al momento, y eso también hizo que el sentido del juego cambiara, a uno en el que nuestros héroes, en lugar de salvar al mundo, buscaban sobrevivir al caos y escapar de un lugar. Esto también se prestó a la introducción de dilemas morales y la toma de decisiones difíciles para el usuario. La intención de toda esta toma de decisiones también se prestó a que los jugadores se involucraran más en el aspecto cooperativo, crear una serie de discusiones acerca de qué camino seguir jugaría un mayor papel, involucrando más dramatismo a nivel narrativo y jugando con las líneas entre ser visto como el héroe o alguien con interés propio. Originalmente, el juego tenía previsto una ventana de lanzamiento para finales del 2009, pero en un movimiento, EA Montreal retrasó el juego a enero del 2010. Muchos asumen que esto se debió a la competencia que había en ese entonces con juegos como Halo 3, Borderlands y Left 4 Dead 2, invadiendo estos juegos el mercado para la temporada navideña, además de que todos ellos contaban con una fuerte atención al multijugador. Fue así como Army of 2 The 40th Day fue lanzado en 2010, llegando una vez más para Xbox 360 y PlayStation 3, además de aparecer por primera vez en el PSP, con una versión desarrollada por el estudio Buzz Monkey, reconocidos por participar en el desarrollo de juegos como Tomb Raider Anniversary y la versión de Wii de Tony Hawk Ride, entre algunos otros. Al final, en su reporte de ventas, EA mostró que Army of 2 The 40th Day vendió más de un millón de unidades, quedando por debajo de Mass Effect 2, pero superando a Dante's Inferno. Dante's Inferno, seguramente a algunos les gustaría que hablara de ese juego. Si es así, déjenos en la zona de los comentarios. A pesar de la buena recepción en ventas, las críticas una vez más opacaron al lanzamiento del juego. Muchos acordaron que The 40th Day ofrecía una experiencia más pulida en comparación a la entrega anterior, además de que los cambios y el escenario daban un mayor disfrute del juego y que la química entre Salem y Ríos fue un aspecto valioso para muchos jugadores y la presentación en general. Sin embargo, la inteligencia artificial seguía sin convencer de todo a los usuarios, resaltando la de los enemigos, los cuales no representaban un mayor reto, además de que algunos detalles técnicos como glitches, gráficos, restaban puntos a la experiencia. Por su parte, la versión de PSP tampoco salió bien librada, pues en lugar de tratar de emular a su contraparte, Buzz Monkey optó por darle un enfoque más arcade y a pesar de tener algunos puntos positivos como controles intuitivos y un diseño de arte destacable, lo corto de sus niveles y una inteligencia artificial poco competente, terminaron por no atrapar a los críticos ni a los jugadores. Para EA Montreal, Army of Two representaba una marca que era capaz de ganarse un lugar en la industria y trascender con el paso de los años. Este ideal es algo que resultaba sencillo, pues la serie contaba con un elemento característico que vendía con facilidad, además de poseer personajes protagónicos memorables que, en su breve aparición, se ganaron el cariño del público rápidamente. Y que, a pesar de que había críticas de este juego, con su inteligencia artificial al momento de jugar solo, jugarlo con un compañero era simplemente muy disfrutable. Con esta imagen en mente, para EA el siguiente paso era llevar a la franquicia a otros terrenos. Fue así como llegaron diferentes productos basados en la licencia, cómics y una novela gráfica llamada Army of Two, Dirty Money o Dinero Sucio. Sumado a todo lo anterior, un trato se hizo con Universal Pictures, quienes compraron los derechos de la IP para la elaboración de una película. Contrataron a Michael Mann, director de películas como Colateral para esta dirección y el guión de la misma. Pero tras un tiempo, el proyecto terminó por ser cancelado. Siendo sincero, yo leí esa noticia y decía, esto va a ser una película como Tango y Cash. Si alguien conoce esa película, ya somos viejos, hermanos. EA contaba con un buen momento para algunas de sus franquicias. Dead Space, desde su lanzamiento, fue un ejemplo de ello. Y tras un par de exitosas entregas, el publisher colocó esa serie en un pedestal, mismo que los llevó a renombrar al estudio que estuvo detrás de la serie. Fue así como EA Redwood Shores pasó a ser reconocido como Visceral Games. Tras su renombramiento, el estudio se separó de EA y se convirtió en una división dentro del equipo y fue reconocido como el primer estudio de género dentro de la compañía, con el objetivo de desarrollar juegos de acción en tercera persona. Dicho movimiento llevó a la reestructuración en la que se establecieron dos estudios hermanos, Visceral Montreal, en Montreal, Quebec, junto a EA Montreal y Visceral Melbourne, en Melbourne, Australia. Para EA, el éxito de Dead Space los llevó a buscar crear productos que poseyeran la misma calidad, para así crear títulos que además de estar a la altura, gozaran de la popularidad suficiente entre el público para así lograr crear nuevas franquicias. Entre el lanzamiento de la segunda entrega de Army of Two, EA Montreal fue parte de esta reestructuración y fueron fusionados a Visceral Montreal, lo que trajo consigo el desprendimiento de viejo talento para recibir un equipo totalmente nuevo y consigo llevar una dirección más fresca. Tras esta situación, la pregunta de muchos fue, ¿repercutirá la decisión en el rumbo de Army of Two? Y ciertamente lo hizo. Tres años pasaron entre el lanzamiento de Army of Two The 40th Day y su continuación. Muchos rumores comenzaron a surgir en línea y para todos, el regreso de Salem y Ríos parecía como una incógnita tras la serie de cambios que EA había realizado en años anteriores. Para 2011, diferentes pistas aparecieron, desde vacantes hasta entrevistas con el equipo y estaba claro que EA aún tenía la intención de seguir con la franquicia. Y tras los buenos resultados que Visceral Games había conseguido con juegos como Dante's Inferno y Dead Space 2, todo apuntaba a que el equipo tendría lo necesario para traer de vuelta a la popular dupla. Originalmente, algunos rumores que corrían por internet apuntaban a que el juego llevaría por nombre Army of Four, y que este sería un juego cooperativo para cuatro jugadores, el cual correría bajo el motor Frostbite 2. Sin embargo, también se mencionó que la producción del juego estaba pasando por algunos cuantos problemas. Entonces, el título desapareció y reapareció en ocasiones. No obstante, una de las últimas apariciones fue una confusión por parte del actor Joe Flanagan, el cual terminó por dar vida a Elliot Salem en la tercera entrega de la serie. Pero no era secreto que el desarrollo de esta tercera entrega estaba resultando un tanto caótica, o al menos así fue revelado por Julian Beek, productor del juego, el cual confesó que se unió a la producción una vez que este ya había comenzado. Su misión, poder entregar un juego que estaba en problemas a la brevedad. La moral del equipo estaba por los suelos, y el desarrollo no estaba contando con un panorama tan alentador, y a pesar de que Beek intentó revertir la situación y tratar de rescatar el proyecto, los esfuerzos fueron mínimos. El alto nivel de competitividad que Visceral Games buscaba reforzar, terminó por ponerle el pie a la producción, haciendo que la creación del juego fuera abrumadora. De acuerdo con EA, Visceral aceptó la responsabilidad de trabajar en Army of Two, pues existía interés en la franquicia, sobre todo gracias a su concepto cooperativo. Una vez que comenzó a planearse esta tercera entrega, la cual fue nombrada como Army of Two The Devil's Cartel, un grupo de recién llegados fueron puestos bajo la dirección del proyecto, y su tarea consistía en crear un soft reboot, el cual tampoco tendría que alejarse por completo de lo que volvió popular a la licencia en su momento. Pero para Visceral Montreal, el dar una vuelta al pasado no era algo que estaba entre sus principales intereses. Para ellos, las primeras entregas de Army of Two eran buenas, pero no lo suficiente como para considerarlas algo extraordinario, y lejos de apreciar el tono por el cual la licencia se caracterizó, ellos prefirieron optar por el estilo más serio con el que el estudio desarrollaba sus producciones. De esta manera, Visceral Montreal prefirió darle a Army of Two un estilo más maduro, retrabajando el tono y persiguiendo temas más serios para darle una nueva identidad a este nuevo título. Y parte de esta reconstrucción narrativa los llevó a cambiar a Salem y Ríos para darles un papel más secundario, poniendo en su lugar a Alpha y Bravo, los cuales llevaron el peso protagónico bajo sus hombros. Visceral veía este cambio como algo que estaba al servicio de su intención de entregar juegos que tuvieran una mayor inmersión en el apartado narrativo, y sumado al uso de nombres clave, se buscó que el jugador se sintiera más identificado con los personajes que controlaba. Todos estos cambios sonaban más como la creación de un reboot y una tercera parte. Aún así, Visceral argumentaba que no era así, pero para los fans, la identidad de Army of Two ya estaba perdida en los escombros desde que Salem y Ríos no eran los principales. Muchos especulaban que la decisión de EA por poner a cargo a Visceral tras la tercera entrega de Army of Two estaba atada al éxito que el equipo había conseguido con Dead Space. Teniendo este factor en mente, las ventas serían igual de buenas, al menos en ojos de EA. Pero para la gente de Visceral, su integración dentro del proyecto era para continuar demostrando que eran capaces de entregar productos de calidad. En Army of Two, The Devil's Cartel, la historia llevaba a los jugadores a las calles de México, tomando el control de Alpha y Bravo, dos agentes que trabajaban para el Tactical Worldwide Operations, Two por sus siglas en inglés. Un equipo de la PMC que los deja en medio de un conflicto de la guerra contra las drogas para una misión llena de corrupción y engaño. Si hubo algo que Visceral respetó de la serie, fue el tomar como eje narrativo algún conflicto real para representarlo en el juego, evitando caer en la controversia y en la glorificación y trivialización de la violencia, distanciándose de otros juegos que habían buscado contar una historia similar pero que fallaron en su intento de hacerlo. Por desgracia, todos estos esfuerzos y el estatus del que Visceral Games presumía, no terminaron por ayudar al producto final. Army of Two, The Devil's Cartel, fue lanzado el 26 de marzo del 2013 y terminó por recibir los peores comentarios de las tres entregas. Para muchos, el mayor de los problemas fue el desprendimiento de la identidad de la serie. Army of Two ya poseía un sello característico y esta nueva entrega se deslindaba en la mayor medida posible de lo que se intentó construir en los primeros dos juegos. La inteligencia artificial demostró ser una vez más un enemigo para la serie. Los entornos también recibieron duras críticas y se les calificó como insípidos. Algunas de las mecánicas fueron consideradas frustrantes y para la prensa, The Devil's Cartel resultó ser una entrega que se sentía vacía y para los fans, falto de creatividad en comparación a los juegos previos. Sumado a un mercado que tenía un mayor interés en el aspecto competitivo en línea, el juego no ofrecía algo realmente atractivo para los jugadores y, por ende, The Devil's Cartel no solo no dejó complacidos a aquellos que eran seguidores de la serie, sino tampoco lo hizo para los jugadores que buscaban un divertido juego de disparos para disfrutar con amigos. Tristemente, las ventas tampoco ayudaron a EA en esta ocasión, pues The Devil's Cartel reportó los peores números de la IP, algo que tampoco ayudó tras el debut de un par de juegos como Bioshock Infinite y el reboot de Tomb Raider, títulos que cautivaron en mayor medida a los jugadores. Para Visceral, los resultados no estaban alcanzando lo que se esperaba y el fracaso de The Devil's Cartel vino después de una mixta recepción de Dead Space 3. La oportunidad de darle una redención a Army of Two no fue posible. Antes del lanzamiento del juego, ya se especulaba que EA estaba tomando algunas decisiones respecto al equipo de Visceral, algo que hasta ese momento no fue ni confirmado ni negado por el estudio. Sin embargo, tras la salida de la tercera parte, una serie de despidos tuvieron lugar, gente perdió su trabajo y estos rumores terminaron por ser confirmados y volverse una realidad. A pesar de que Army of Two nunca consiguió las mejores calificaciones de la prensa y que las expectativas de EA nunca lograron cumplirse del todo, la serie se ganó fácilmente el cariño de los jugadores, gracias a la presentación de dos personajes carismáticos en medio de un sistema de juego divertido y mecánicas que, para ese momento, resultaron ser lo suficientemente atractivas para varios. Pero el buscar olvidar lo que hizo a la franquicia memorable para ofrecer un juego que no daba algo interesante respecto a lo que estaba en el mercado en sus años, causó que la serie tuviera un trágico desenlace sin permitirle alcanzar todo su potencial. ¿Y será que algún día veremos de regreso a Salem y Ríos? Como se suele decir en esta serie, es algo que solo el tiempo dirá, pero las horas de diversión que el dúo nos ofreció, tanto jugando solos como jugando con nuestros amigos, es algo que prevalecerá en la memoria de muchos. Y bien, Legion, esta fue la historia de Army of Two, un juego que yo disfruté con uno de mis mejores amigos. Toda esta serie nos la aventamos juntos en mi Xbox 360. Estaba muy chido jugar, nos juntábamos y comprábamos cerveza y frituras y todo esto y jugábamos estos títulos. Y como dije a través del video, a pesar de que no era la mejor experiencia, era algo que te ofrecía cosas que pocos juegos en ese entonces y eso los hizo de cierta manera geniales a pesar de todos sus fallos. Ustedes dejen en la zona de los comentarios que recuerdan de esta franquicia, si la disfrutaron, si la jugaban con amigos, hermanos. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos, compártelo con tu amigo con el que jugabas este título, pásalo en Twitter, Facebook, donde sea. Si quieres apoyar más nuestro proyecto, está Volverse Patreon, miembro aquí en YouTube, suscribirte a mi canal de Twitch o comprar alguna playera de nosotros en NiñoGamer.com. Sígueme en mis redes sociales, me encuentras en Twitter y en Twitch como AlexCBJ y en Instagram como AlexCBJ. Ahí hablo sobre lo que estoy jugando, qué opino de las noticias y todo, algo más actual, cosas a las que no puedo hacerles videos. Espero que hayan disfrutado de este video. Eso es todo por mi parte, muchísimas gracias por tu tiempo y tu visita. Yo soy Alex, esto es Cultura Videojuegos, los quiero un chingo y nos vemos en la próxima. Bye bye.